Por diversos trabajos he podido visitar más de 45 países en los cinco continentes. Lo menciono solo porque eso me ha dado la posibilidad de conocer aeropuertos de todos los tamaños, internacionales, nacionales y regionales. Muy preocupado por todo lo que ha pasado con respecto al aeropuerto de Texcoco, que fue cancelado, y luego con la remodelación del aeropuerto militar, que ahora se llama AIFA, decidí hacer una visita a las instalaciones en Santa Lucía, para precisamente hoy, que cumple cuatro meses de inaugurado, platicarlo con ustedes. Debo decir que normalmente del antiguo Hotel de México o edificio del World Trade Center, que está en la Alcaldía Benito Juárez, al aeropuerto internacional, tradicional, yo me hago 30 o 40 minutos en transporte público, particularmente camión y el metro, por lo que decidí hacerlo de la misma manera, y aún ahora sin tráfico, saliendo a las 10 de la mañana. Desde el World Trade Center, primero tomé un camión hacia el Metro Eugenia, luego ahí un metrobús hacia la conocida Estación Indios Verdes, luego de ahí un Mexibus a la Central de Abastos del Estado de México, y después transbordé en otro Mexibus a la Estación Ojo de Agua, una menos saturada. Después de esperar unos 10 minutos, de ahí me pasé a otro autobús, hacia el aeropuerto conocido como AIFA. El tiempo de este recorrido, siempre en transporte público, fue de tres horas, saliendo a las 10 de la mañana. Así que este método de camión, metro y varios autobuses del Estado de México, no es muy recomendable, a menos que puedas invertirle medio día solo para llegar al lugar. Al llegar al aeropuerto, decidí recorrerlo dos veces, e ir a todos los rincones del mentado AIFA. Debo decir que mi primera impresión es que me pareció un aeropuerto bonito. Avenidas amplias, con espacios muy amplios, techo alto, grandes ventanales y el concepto de llegadas por la planta baja y salidas por la planta alta, como en la Terminal 2 del tradicional aeropuerto y muchos de los existentes hoy en el mundo. No es para nada un diseño como el del aeropuerto de Texcoco. Bueno, es que se lo diseñó un arquitecto de fama mundial, Norman Foster, el británico que diseñó también el aeropuerto de Beijing en China, o la Hertz Tower en Nueva York, por ejemplo, acompañado por el mexicano Fernando Romero, que fue el que diseñó el bello Museo Sumaya de la capital de nuestro país. Este aeropuerto no es nada extraordinario, pero pues está bonito, como cualquier aeropuerto estándar de muchos países o ciudades del mundo. En ese sentido, pues sí, da el gatazo, como decimos en mi pueblo. Este aeropuerto lo diseñó el experimentado arquitecto mexicano Francisco González. ¿Y qué creen? Ni siquiera había terminado la obra cuando ya el arquitecto González había pegado el grito en el cielo. Literalmente, entre otras cosas, dijo, abro comillas, la idea que teníamos nosotros era la de creación de un ecosistema, de un jardín. La idea que teníamos nosotros era presentar la cultura de México, no el folclor de México. La idea que teníamos era la de crear un edificio que tuviera una calidad internacional en su construcción, no un edificio de baja calidad, porque eso pues le da una vida muy larga al proyecto. Cierro comillas. O sea, a mí me pareció más o menos presentable, pero al arquitecto que lo diseñó, se le hizo que su trabajo lo volvieron una mamarrachada de muy baja calidad. Bueno, pero volvamos al mentado Aifa. Llegué ahí a la una de la tarde, horario en que el aeropuerto tradicional de la Ciudad de México está normalmente hasta el cogote de tráfico de personas y aviones, como casi cualquier aeropuerto de ciudad grande en el mundo. Bueno, pues miren ustedes cómo está el aeropuerto. Vacío, completamente vacío. En la planta baja, que es donde se reciben las personas que llegan en vuelos, ahí no había nadie, nadie tampoco. Luego caminé a los extremos de la planta baja y nada de nada, nadie. Pensé que a lo mejor en el segundo piso podría estar mejor. Uf, estaba peor. Seco, vacío, completamente despoblado. Y estaba mucho peor, porque arriba no hay nada de nada, pero ni una señora vendiendo tlayudas. Abajo, por lo menos, hay una cafetería, una tiendita de abarrotes y una tienda de pan y pastes. Vacía también, pero ahí hay esas tienditas. El otro local que está ocupado es... ¡Qué sorpresa! El de las Fuerzas Armadas. Sin visitantes también, por cierto, solo con un aburridísimo soldado que no salía de la pantalla de su celular. Como pueden ver, durante todo el trayecto para llegar al AIFA, se notaron desde la desviación para dirigirse al aeropuerto, calles y avenidas vacías, edificios en construcción o terminados, pero vacíos, albañiles trabajando en obras a medias, y soldados, soldados y más soldados por todos lados. Para quienes conocen instalaciones militares, es muy familiar al ver el AIFA, la mano del ejército, los colores marcados en las tuberías, los letreros grandes y muy básicos, las formas rectas con estilo primario, o trazos rústicos y con los colores típicos de las Fuerzas Armadas. El esfuerzo del ejército ha sido muy importante, pero pues siempre sí se nota que lo suyo, lo suyo, lo suyo, no es eso de las construcciones modernas, estéticas y de talla mundial. Pero claro, no es la culpa del jinete, sino de quien lo pone a montar un caballo cerrero que no conoce. Pero con todo y las limitaciones de su construcción, de su lejanía y de su falta de competitividad, el principal problema del AIFA no es ninguno de estos. El principal problema es que no hay nadie, ni personas, ni aerolíneas, ni vuelos, ni aviones, ni maletas, ni negocios, ni taxis, ni nada. ¿Por qué no hay nadie? Pues porque es una inversión enorme de 450 mil millones de pesos. Sí, 330 mil millones de cancelar el de Texcoco y luego 120 mil millones de pesos para hacer este. Eso es una bestial y monumental cantidad de dinero. Y la cosa es que simplemente no es rentado. ¿Por qué? Pues porque no produce ingresos diarios, ni semanales, ni mensuales. Este elefante blanco, ya lo podemos llamar así, sí, tiene sus aretitos bonitos y sus colmillos afilados, pero sigue siendo un elefante blanco, un mastodonte sin ninguna rentabilidad. A cuatro meses de inaugurado este armatoste, lleva ya perdido más de 70 millones de pesos. El costo es 75 veces superior a los ingresos que tiene. Sí, escuchaste bien, 75 veces superior lo que gasta que lo que ingresa. Ahí es donde está el problema. No hay rentabilidad porque no hay vuelos. No hay vuelos porque no hay gente. No hay gente porque está lejísimo. No hay negocios porque no hay gente. No hay gente porque no hay aerolíneas. No hay aerolíneas porque el AIFA no tiene los permisos ni las certificaciones básicas de seguridad internacional requerida para un aeropuerto. Normalmente cuando un aeropuerto abre en cualquier parte de este o de cualquier otro continente, antes de la inauguración, ya está atascado de negocios que compiten por establecerse ahí, y las líneas aéreas pelean los mejores espacios, y las compañías de taxi se desviven por poder estar en las terminales. No, aquí no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque el AIFA es otro engaño más. Un descomunal fraude hecho por Obrador y sus cuatreros, y financiado y mantenido con dinero de tus impuestos. Sí, tú, yo, y todos los que pagamos impuestos financiamos este bodrio inservible. Y escúchame bien, con tal de que no se caiga, aunque no funcione, políticamente le meterán millones de nuestro dinero para mantenerlo por lo menos limpio, aunque no tenga pasajeros, ni utilidades, ni nada. Precisamente igual que la absurda refinería, y el nefasto mata árboles y cenotes del Tren Maya en el sureste del país. Si quieres acabar con esta permanente tragedia llena de engaños, corrupción y sangre que es Obrador y su gobierno, tienes que participar, involucrarte y moverte.